Kia ora! Este mes es septiembre. Cada septiembre se celebra Te Wigiotereo Maori, la Semana del Idioma Maori, en Nueva Zelanda o Aotearoa. La tradición comenzó en el año 1975 para celebrar una petición al gobierno tres años antes, el 14 de septiembre, que pidió reconocimiento activo del idioma. Este año, Te Wigiotereo Maori va del 11 al 17 de septiembre. Para celebrar, habrá un vídeo con tarjetas didácticas por día, para mejorar el vocabulario. Para saber más, visita este sitio web y trabajemos juntos para revitalizar Te Wigiotereo Maori. Ka kite! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!